Y en un rato va a estar, que es que no va a querer nadie pasar por aquí Elizabeth. Primero vamos a poner el panel. No, no, tú eso no, tú eso no. Vamos a quitar esto. Mango, ¿qué pasa? ¿Tú vas a tocar algún botón? Ya están a la venta los libros de la familia AmiWay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. ¡Hola AmiWay! Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y diré Martina, ¿qué haces aquí en tu casa? Y bueno, ya veréis que nosotras vamos como muy, un poco más negras. Bueno, bueno, tú vas hasta con los tacones puestos. Te has puesto muy Halloween, vaya, muy Halloween. Vamos a decorar la puerta de casa de Halloween. ¿Para qué? Porque aquí en esta organización se celebra Halloween. Y bueno, se hacen unas fiestas muy chulas, los niños piden caramelos por las casas. Entonces, pues, nosotras tenemos que estar preparadas, ¿verdad Martina? Sí. Vamos a enseñar todas las cositas que tenemos, ¿vale? Y nos vais a acompañar a decorarlas. Venga, vamos a enseñar lo nuevo de este árbol. Bueno, tenemos esto que yo no sé, ¿esto qué es? Estos son como unas ranitas que ya veremos dónde las ponemos. Bueno, rama no, rama. Sí, rama, 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 lo he dicho bien. Es como un árbol, los árboles esos que se ven a los fondos, que es como para... Tenebroso, ¿verdad? Luego, esto para ponerlo en la puerta. Esta araña, mirad qué chula. Esa araña, yo no sé para qué la has comprado porque a mí me da miedo. Por eso, para que dé miedo. Uy, salía aquí la pata, espérate. Bueno, después le ponemos las patas bien. Una tela de esta, así, de estilo vieja. Muy chula. Este cuadro, ¿vale? Que hemos comprado uno para mi tía, que está ahí en la cámara. Hola. Esta cinta que ahora le he dispuesto, ahora la iremos diseñando. Porque es que es muy difícil de meter. Bueno, lo que hayan dicho, el jaúl de Chains, habéis visto. Mirad qué chulo. Esto, yo creo que es el primer año que hemos decorado mucho. Porque nosotros en los años hemos puesto cositas, hemos puesto dos, tres o diez cositas. Pero claro, no tan así, ¿verdad? No tan rápido. Venga, luego. Que por cierto, el año pasado se me olvidó ponerla. Anda, que yo también. Chulísima. Se da araña morada. Esto también lo hemos comprado de Chains. Este es de Chains, porque este ya de todo. Venga, vamos a decorar. Con los tacones, y tú es que deja... Madre mía, va a disfrazar, pero disfrazar. Sí, de nuevo. Bueno, así está la casa ahora, ¿vale? Así está. Y en un rato va a estar... Que es que no va a querer nadie pasar por aquí, Elizabeth. No, hija, eso es para poner las puntillitas. Primero vamos a poner el panel. No, no, tú eso no. Tú eso no. Porque no, esto nosotras. Pero ahora, mira, te voy a dar un trabajo. Tú quieres trabajar, quieres trabajar de una casita. Venga, tú eres la cámara. Toma. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma, toma, la flamenca bonita, la flamenca bonita. A ver, espérate, coge que me ya pone bien la clima. Venga, no tiene frío, Martina. Yo, si yo como voy a tener frío. ¿Dónde trabajas, Abelga? Venga, voy. Tu hija. A ver. ¿Estoy grabando así, Abelga? Sí, ya no lo ha grabado. A ver, agárate tu primera, y a ver cómo quedamos conmigo. Pero no íbamos a Alegría, que era esa pared, pero digo, que no va a caber. ¿Y a dónde lo vamos a grabar? No te llaman los locos, 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 no te llaman los locos. Venga, pues dame un clavo, ahora te llaman los locos. Pero yo no te lo puedo dar. No, tú eres la cámara. ¡Mango! La sorora está molida. Así que animarse, vete. Ahora cuando vayan a dejando los paquetes de exchange, le va a dar esto... Claro, no nos lo van a dejar en la puerta, Martina. Acerca hasta la puerta, Martina, ahora nos vemos. A grabar, a grabar. Es que ven, yo trabajo de esto, yo quiero... Sí, tú es que eres la mejor, la number one. Pero mucho lo que si no, después cuando termines Halloween no puedes sacar el clavo, ¿eh? ¿Por qué? Oye, está grabándome esto de un color muy fuerte. Pues ya habrá tocado algo, tu sobrina. ¿Tú has tocado algún botón? A ver, dame. Venga, ya está. Ya está. Ah, vale. Quita mango. Mango. El mango también quiere ayuda. Si necesitáis a gente que os haga las cosas de la casa, de mantenimiento, de eso, también valemos para eso, ¿eh? Y si nos llevamos, Martina, con los tacones, no te digo nada. ¡Olé! ¡Olé! Las halogüeñas. Toma ya. Espera que se puede, ¿no? Es que se roble, sí, mira. Así, así. Ábrelo. Sí, sí. Pero, hija, si ponéis esto aquí... Ya, yo. Venga, ya, sí, déjalo, venga. Pero eso, hazle un nudo algo ahí abajo para que no se... Para que se vaya, ¿no? Claro. Es que si no se va. O aquí, si no se puede de eso, mira, la mete así, le hace el nudo aquí. Con el otro, no, mira, con este. Amo, Abeliza, vete. Con este, ahí va. Oiga, ¿qué? Ya, si es que no mereas. No me teas porque me ponéis nerviosa. Es que yo iba a coger este con el otro, con el que tiene mi vacío. También lo podés coger. Bueno, hazlo como queráis. Que si no después me regañáis a mí. Hazlo como queráis, pero ya no le voy a hablar, ¿eh? Y es que ahora se estira así, ¿no ves? Sí, pero a ver, lo vas a romper antes de tiempo. Estás quieta. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué miedo! ¡Ah, qué bonito, amor! ¡Ay! Pasa que entonces los ya ponen las dosis ahí, ¿no? Ya. Bueno, ahora vemos cómo queda. Venga, ¿qué más? Mira, podemos poner aquí. No, porque ahí el perro lo va a coger. Pero a ti. Coge esto, Martina, que no se va volando. Sí, vamos a ir. Coge el papel. Venga, ok, quita la nariz. Ahora ahí puedo ponerte la nariz. Claro, venga, vamos, vamos. Martina. La Martina corriendo detrás de la bolsa. Venga, Martina, ten cuidado con los tapones, a ver si te doblo un pie. Mami, cuando vaya a comprar te decidas que te está quedando sin dinero. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo mía? Que ni la escucho, Raquel. Que cuando vaya a comprar te decidas que te está quedando sin dinero. No, 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 no. Ya, también es verdad. ¿Qué quieres salir? Venga. Mango, ¿cómo está quedando todo? Sí, 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 sí. Ay, mi niño. Está lindo porque es un perro y muerto. La lápida se va. Yo no sé la criada. No, tú no. No, tú no quieres la cena. No, si la criada soy yo, no te preocupes. Bueno, mira cómo vamos a poner la araña, ¿vale? Hemos metido las patas por aquí. Y mi mamá hará con unas puntillas ahí. Sí, hay más puntillas aquí en la de. Estas son de las que quedan grandes. Pero yo creo que eso ya no se va a caer. ¿Esa que se va a caer? ¿Esta pata será yo para atrás? ¿Está en verdad más pata? ¿Está más para atrás? No, el martillo ahí no va a poner el martillo. ¿Dónde está el tibre? Ahí. Perfecto. ¿Dónde vamos a poner la lápida? Pues o bien la ponemos ahí o aquí, como el año pasado. Aquí metía. O ahí. ¿Pega? Ahora después cogemos piso, Martina. Yo qué sé. Vamos a decorar primero la puerta. Sí. Pon ya la muñeca. Yo quiero la pongo. Y ahora con la pongo. Aquí. ¿Te gusta o te gusta más esto? Quiero que. A ver qué nos gusta más. Te va a caer con los tacones. Aquí le ponemos esto. Esto. Me gusta más este, ¿no? ¿Cuál? Pues ya está, porque aquí te gusta más. Y vamos a ponerle aquí unos murciélagos. Vale. Esto está más ojo. Yo creo que... No, pues le ponen así. Ya bueno, ahora miramos. Como... Eso no hace falta. Yo creo que es con esto. Ahí, ¿no? Pues bueno. No puede hacer falta. Pongo unos cuantos y ya hasta que si no quedan, ¿sabes? Dame el grande. Pero tienes que pegarle el de esa. ¿Ya se lo he pegado? No, digo al grande, ¿no? Ah, claro. Al grande. ¿Se lo pegó ahora? Venga, ahora Martina. ¿Dónde va a colocar ese? Tú verás. Ay, mamá. Mira los tacones. Yo te pongo al medio. Te pongo aquí. Y yo. Ahí mejor. Ahí abajo. Sí, donde tú veas. Es que... Ya está. No te muevas. Mejor que no ayude, porque estoy viendo que te vas a caer. Ay, que no. Que yo sí me voy a caer. Mira. ¿Estás vendiéndome? Sí. Ahí está muy bonito. Sí, estoy esperando que me digas. Mira, que yo soy la ayudante número uno. O sea, yo soy la más. Esto ya va cogiendo formas, ¿eh? No, no. Es muy poco. ¿No? Bueno, pues ponedlo como queráis. Yo te voy a coger. Es que es el palo y tenemos que ganar. Es que es el palo y tenemos que ganar. Es que es el palo y tenemos que ganar. Es que es el palo y tenemos que ganar. Es que es el palo y tenemos que ganar. Es que es el palo y tenemos que ganar. A mí me dijo acá en Aqueno, yo no soy competitiva. Es un palo y soy, la verdad. Yo tampoco, pero mamá. No, tú no. Tú no. Tú eres competitiva y encima no te gusta perder. No, alguno de abajo. Espérate porque lo mismo de abajo puedes poner... Una cosa, ¿no? Mira, mira, mira. Graba, graba. Vale. Ya nos podemos poner. Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Ponle la silla, ve cómo lo pondríamos. Para ver. Es que no, no. Mira. Estos huevos... Esa y la otra allí. ¿Dónde? ¿Al lado? Aquí así, ¿no? Claro. Quita, Martina, porfa, no te sientes. Un segundo, hija. ¿Y cómo lo ves, Martín? Yo perfectamente bien. Seguimos con la cinta. ¿Y aquella ventana no la va a decorar? Sí. Ah, eso voy. Martina, corre por la bolsa. Yo para esta ventana lo que he cogido va a poner desde... Ya está, pero lo suyo es desde ahí arriba, ¿no? Ya, ya, me voy a subir en una silla. Ay, que se va con aquello. Eso, lo está volando todo el decorado. Ay, está todavía frío. Ahora, pégate, porque tendré que coger piso, ¿no? ¿O qué? Sí. O con nudos. ¿Con nudos? A ver, hay otro. Ten cuidadito, Elizabeth. A mi hermana, que se me cae. No, ¿qué te ha recomendado? Ir de aquí para allá y de... No, ¿o qué es? ¿O te gusta más? Bueno, pues no como a ti te guste más. Que sea, a mí me da igual. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tacona! Con como los tacones. Decoraciones interiorismo, Elizabeth Divertigüay. Ahora, la bicicleta. Tú estás ayudando mucho, ¿eh? Sí. Mira, la verdad, la verdad que dan miedo, hija. La bicicleta, los tacones. Mirad lo que ha hecho, ¿vale? Mirad lo que ha hecho. Esto no va a durar aquí nada, pero bueno. Ella está muy ilusionada de que la ha hecho ella. Bueno, y ahora vamos a coger esto. Vale, que es que yo había pensado que no hubiera un bote o un bote aquí, pero claro. Es mejor la maceta y los clava. Ahí, meten los unos. Claro, los mete el premedio. Bonísimo, vaya. Mira al perro enfadado que quiere salir, ¿no? ¿Por qué te va? Qué chulo. Bueno, mira cómo ha quedado esto. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Claro que sí, yo aquí. Ahora ya es lo que no sé si pone las dos y lo deja a la mesa ahí o pone la mesa al medio. Y este invento que le ha puesto ya la tronada, que la ha caído. Claro, claro. Que esto es verdad. Por fin estamos terminando. Es verdad que esto era lo último, ¿no? Cómo cansa, ¿eh? A ver quién nos supera ahora. Nadie nos va a superar. Bueno, dejad los comentarios del vídeo, ¿vale? Si queréis que enseñemos cuando nuestros vecinos empiecen a decorar las puertas, si queréis que enseñemos las puertas. Bueno, mirad. Bueno, que el zumo ese no lo conseguí. Esto es que se ha tomado un zumo y ya no lo ha hecho. A ver, cierra la puerta, ¿vale? Pues así hubiera quedado. Bueno, hubiera quedado. Así ha quedado. Bueno, mirad que puesta la lápida la ha pegado ahí. Y mirad que la ventana pues se ha quedado así. ¡Adiós! ¡Adiós!